Estos apartamentos completamente amueblados presentan una decoración elegante de estilo urbano y disponen de vistas al exterior y conexión wifi gratuita. El Centro Comercial Barón se encuentra a 5 minutos a pie del Val Pogou Apartments y a 3 minutos a pie de una gran variedad de opciones de transporte público. El Val Pogou Apartments propone alojamiento luminoso con balcón privado, televisión de pantalla, flana con canales por cable y cocina equipada con utensilios de cocina, microondas y nevera. Los apartamentos del Val Pogou también incluyen mobiliario elegante de estilo urbano, calefacción, baño privado con ducha, lavadora y utensilios de planchado. Este establecimiento dispone de consigna de equipaje y servicio camarera de pisos por un suplemento. Además, se halla a poca distancia a pie de varios bares y restaurantes. Bajo reserva previa, también se organizan visitas por la ciudad y a los vinieros de la zona. Estos apartamentos están situados a 8 calles del Parque Sotomayor, a 100 kilómetros del Aeropuerto de Santiago y a 200 metros del Mirador de Barón. Se facilita aparcamiento privado por un pequeño suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.